El Club de Fútbol Sala Segorbe quiere informar a todos sus aficionados que el partido que debería haber disputado, el Tecopal Club de Fútbol Sala Segorbe, frente al Club de Cumbres, perteneciente a la jornada 22 de la Liga Provincial de Fútbol Sala, fue suspendido. El Club de Fútbol Sala Segorbe fue conocedor de la noticia el pasado viernes, día en el cual la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana comunicó la suspensión sin el día del encuentro. Parece ser que algunos trámites burocráticos y la negativa del Club de Cumbres, equipo que se juega la permanencia en la categoría de jugar el pasado fin de semana, invidieron la correcta disputa del encuentro en el día y lugar que se había establecido. A partir de ahora será el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana el que determine día y hora en que se jugará el último partido de la temporada. El Club de Fútbol Sala Segorbe lamenta profundamente la decisión que se tomó y pide disculpas a todos sus aficionados por los inconvenientes que se hubieran podido producir. Además reitera públicamente su predisposición total para que el encuentro se celebre y que así no adultere los resultados obtenidos en la cancha.